Están ahora Están llegando y se aproximando O grande momento de partir Si no hay pasaje para viajar Va a volver con el vento Entonces voy a volver Pues un maquillín está en el tren Para viajar para Jerusalén Música Pues un maquillín está en el tren Para viajar para Jerusalén Música 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 Música